Mire, yo tengo dos meses trabajando aquí como encargado del relleno sanitario y ya estas personas ya tenían aquí tiempo. ¿Cuántas personas son? Alrededor de unas 15, 18 personas. ¿Cómo es que trabajan? ¿De toda la semana? ¿De lunes a viernes? ¿Y en qué horarios? Trabajan de lunes a sábado. Los horarios van variando ahí. Tienen una variación en el horario. ¿Tienen ellos algún sueldo? Pues nada más lo que ellos recolectan ahí. Es lo que ellos ganan. ¿Cuál es el material que recolectan aquí? El PET y lo que es el aluminio. Un poco de aluminio que llega. Un poco de cartón. Otro poco de latas. El fierro viejo que viene ahí en la basura. ¿Qué es lo que mejor se paga y a quién se lo venden? Pues lo que mejor les pagan es el aluminio, pero viene muy poco. ¿Y a quién le venden todo este material? Pues vienen compradores. Ellos consiguieron un comprador de Durango. Es el que se está llevando el PET. Así, así es. ¿Desde qué hora trabajan? O sea, ¿tienen un horario fijo? Hay personas que llegan a las 8 de la mañana y ya están trabajando ahí. De las 8 a las 6 de la tarde. Otras llegan más tardecito. Serán las 9 y media. ¿Considera que les hace falta personal? Pues de personal, ahorita está bien. Lo que falta es que les compren más el material. Por decirlo, bolsa, el plástico, bolsa de plástico, el cartón. Que se los compren al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!